Shinobi no jidai wa oa Shinobi da Shinobi no jidai wa oa Shinobi no jidai wa oa Pero bueno, hoy ya sabéis que se estrena Shinobi no kyojin Así que a ver si soy capaz de subirlo hoy O en el otro caso Sería mañana Mañana lunes lo subiría al canal Pero bueno, vamos a ver ya el capítulo este Katana oxidada se llama Oxidado estoy yo por dentro Así que bueno, a ver Básicamente ayer fue urgencias Y di positivo y todo eso, así que ahora mismo me estoy recuperando Nada He estado ayer todo el día tumbado Hoy he estado tumbado hasta que me he levantado Un poco antes para hacer todo esto Para prepararme un poco Así que vamos allá Un, dos, tres Capítulo 231 Una katana oxidada Venga, crack Bueno, para los que le hayan dado para delante Que sepáis que tengo el virus Vale, he dado positivo Por si acaso Y nada Si os queréis enterar un poco más Vais al principio del vídeo Bueno, esto es un capítulo A ver, no hubo capítulo Vale En el anterior domingo No hubo capítulo Por eso no subí capítulo O el arroz recién hecho Pero bueno Que se ve Imagino que un capítulo Un poquito Relax Relax A la mano ¿Eso qué es? ¿Es sangre o es De la madera? Ah, heridas Tampoco sé si habla directo hoy Para ver One Piece Es que no sé qué hacer, la verdad Quiero hacerlo en verdad Pero es que Ah, ya tengo frío A ver ¿Quién es ese? ¿Es él? Sí Encima tengo pinchazos Como en En la parte del corazón ¿Sabes? Como me da pinchazos Y no veas Como molesta Si está durmiendo Ah, pues no Vienes a molestar Sí, sí A ver Ese está como yo Tras ruido de ayer Es normal ¡Epa! ¡Uh! Es un samuel Quien le atacó Solo queremos hablar Un trauma Un trauma Tiene un traumita Te me cargas A mí no me eches De una habitación así Se susto mucho al verte Es que la cara La misma que la mía Tendré que haber enfermo La misma que siempre Venga Buen lugar Para un samurai La verdad Míralo Usar una katana A ver ¿Será su maestro? A lo mejor Puede ser ¿Te imaginas? No sé No creo Es que no ¿Va a ser su maestro? O sea Me parecería muy raro ¿No? A ver Y entra perfecto ¡Oh! A eso se le llama Un corte limpio 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 Qué rabia No superas a todos Este paso Que Kurosawa Sea la tuya Pero No sé ¿Y este quién es? Te dicen Que el ganador Del próximo torneo Cuando el señor Me infundí Se retiene Kurosawa Por el agua Muchísimas ¿Y quién es? ¿Y quién es? Cuando yo era un niño Es sin duda Katana oxidada No sé A ver Sinceramente El capítulo Va por un camino Muy Muy poca cosa O muy rayado Es como que Si es él El que ha atacado Aquel hombre No entiendo por qué Ahora lo va a conectar O sea Va a hacer así Lo va a poner encima Y a ver si es limpio Imagino Míralo Ya está Es él Es él Y lo peor de todo Es que como se tenga que enfrentar a ese tío Y encima le gane Es como Bueno Cálmate un poquito Míralo Míralo Nosotros investigábamos Sabemos en que todo Así que mañana Dejaremos una misión Mañana ¿Por qué esperáis a mañana? Una polla Yo voy ahora Yo no podría esperar Mi catania está oxidada Eso no os he de contaros Ah, estudiaba O sea que no es el maestro O sea que estudiaba Madre mía Entonces sí es él Sanzanke era un genio Estaba chido Que me daba Que se volvió Uuuh Que frío Madre mía Sanzanke era un genio Que lo dejó del camino Las palmas Y un metraco Ah, o sea que se rebeló ¿En serio? ¿Es un Sasuke? Aunque esa mirada Es un poco rara Es un Anakin Skywalker Gracias por comentarlo Sí, la verdad Nos quedamos mucho más tranquilos Sabiendo que es un chico Que nos puede matar Sí, no hay problema De hecho Ay Me duele Los pinchazos de mierda ¿Quieres que te pase El número de Zoro O qué? No sé, muy raro No me No me gusta mucho Es como que Lo veo muy superior a ella Entonces no sé De qué forma Le podrá ganar ¿Qué me parece? ¿Conservar el dinero O la vida? Hombre ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Esa tía al cine Para mí una peluca de miedo? No, eh Porque si no Está épiquísimo El tío Está épico Joder Por dentro estoy encerro En mi habitación No puedo ni salir Qué guay Está genial, eh Me gusta Es típico personaje Y podría estar En guan ¿Verdad? En guano Pero olvide una cosa Olvide matarte a ti Me gusta, tío Qué pena Que lo vayan a usar Para esto Me parece interesante El personaje Sí, claro Tú ocúpate De los bandidos Que son los más débiles No, está chetao Concentración Concentración Como lo gane de una Vale Tranquilo Está esperando El ataque perfecto Cuidado ¿Qué hace? Y le grita ¿En serio? Hostia, tío No ha podido Porque a lo mejor Pues recuerdos Mierdas así Y no ha podido Eh, ¿por qué no? No me da la gana A ver Qué pasa Aparte el men De la misión Ya estamos Tonteando Ya estamos Con el drama Te voy a traer Un yoriquín Es un botiquín Que pone yoriquín ¿Sabes? En plan Un yoriquín Para llorar Parece fuerte Pero yo creo Que están igualados Así que No sé yo El nivel de esta gente Tan ridícula Sinceramente En plan Si esta tía Tiene casi El mismo nivel Que ese tío Vaya nivelito De mierda ¿No? La verdad Ahí lo hubiera matado Ahí lo hubiera matado Me parece muy flojo El nivelito Mira que personaje Se le ve épico Pero me parece flojito El nivel que hay Ganador de aquel torneo A ver De suerte De suerte Pero él estaría muerto Y tú no Así que da igual A partir de ese día Empezó a cambiar Aunque yo fuera La ganadora Tiene que haber El nivel de lo que yo A ver claro Aunque tampoco es para Que cambie el plan Para matar a todo el mundo ¿Sabes? Si tú sabes Que eres mejor Por mucha katana Que tenga Créeme que No No estará más fuerte En plan Si tú eres mejor Que este Y este tiene mejor katana Aún así Tú deberías de ganar Una cosa es ser Bueno Y otra cosa es Tener algo Que te hagas el bueno Entre comillas Esto es como Las armas En los juegos Tú puedes aterrizar Coger un arma Decir Vaya Tengo una mierda de arma Y él tú Tiene una escopeta Bueno Si tú tienes habilidad Para escaparte Para mover Para esconderte Para ¿Sabes? Y puntería Le deberías de ganar O por lo menos Casi ganar Tsubaki Kurogane Es una de mi lucha Ya está la otra tonta Ay Dios mío Contigo no tengo yo Una relación En la cama Ni de coña Me grita Me empieza a salir Seguro de los oídos Se acabó Que hoy de los ratos No te preocupes No es fuerte Gracias Aquí 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 mucho animar A la tía Esta A la samurái Pero Y ellas dos ¿Qué? La que grita Y la gatita ¿Cuándo van a hacer Algo interesante? Algo que me importa Más que el dinero Yo pienso ¿No les oye llegar o qué? He venido para otro duelo Por fin comprendo Si mi deber es derrotarte Muy bien Así que déjate a tener la cobardía de antes Si De lo que me dices Es que sinceramente Es un personaje que lo ves vestido así Y merece la pena que sea un villano ¿Sabes? Pero lo usan de esta manera Y es La rabia ¿Para qué son las catanas? Para matar Por tanto No hay mejoramiento de matar Me dediqué a mejorar Matando a gente Hasta la dejo Que me echaron Del país del hierro Este tío se dedica a matar Y nadie hace nada Es increíble Es increíble Que en este mundo Donde hay tanta gente Antigua Poderosa Dejen que un puto samurai De mierda Se dedique a matar Es que yo Yo lo entiendo Lo peor es que Se le ve épico Pero Para tener el mismo nivel Que esta tía No es tan fuerte El cabrón ¿Sabes? No tiene el mismo nivel Obviamente Pero casi Entonces Esa postura es Cuidado Vale Lo rompe Ha cortado la técnica Esto ya Esto ya no es Un combate De palitos Ojito Aunque fuera un golpe De suerte No puedo creer Que perdiera A mi Y ahora se lo vas a volver a decir Y vas a volver a perder A ver A ver Le ayudarán seguramente Se puede admitir No se le va a pasar No entendería la fuerza No entendería la fuerza que te dan No se confía en ti Bueno, esperate Si no lo mata Si no lo mata En un futuro Este vuelve a aparecer Para ayudarla Ataque final Ojo Se rompe la ropita ¿Quién cae? Venga ¿Él? Ya tío Vaya 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 Y se preocupa Tú eres muy meta Nada Besaros Besaros ya Si queréis Claro que sí Sácatela tú Eres fuerte Yo la verdad Prefiero no decir nada ¿Qué cojones acabo de ver? ¿Qué puta mierda? Eres increíble ¡Maldita sea! Con lo ético que parecía el personaje Pero bueno Yo estoy seguro Que en algún momento Más adelante Vuelve a aparecer No sé Yo siempre fui increíble A ver No está mal este personaje Tampoco Me gusta Pero El capítulo Así un poco Me lo saco del culo ¿Sabes? ¿Verdad? Como que así un poco Me lo saco de aquí Y lo pongo ahí de gratis ¡Próximo capítulo con este! ¡No! ¿Por qué estás tan andando? Denki, Denki ¿Por qué? Denki Por Dios Y ahora hace un puto robot pequeño La primera misión de Capitán Denki La primera misión de Capitán Denki Van a una isla A ver Si van a la isla Y se quedan en la puta isla Y se quedan ahí Para toda la puta vida Mejor La verdad Me ahorras mucho Nada Este capítulo A ver Es que el personaje ese A mí me ha gustado El personaje El samurai ese grande Me ha gustado Lo que pasa es que Pensándolo bien Si te pones a pensar un poco Piensas Este cabrón Vale Este cabrón Se ha dedicado A matar a gente Y matar Y matar Y matar Y matar Como si tuviera un pedazo de nivel ¿Sabes? Relájate ¿Sabes? Porque no tienes nivel O sea No tienes Partiendo por ahí No tienes ni nivel Porque esa chica La muchacha esa Tsubaki O como se llame No lo sé Me da igual La pequeña samurai Te ha derrotado Por segunda vez Y aparte de eso Esa Esa Pequeña Samurai Tampoco tiene tanto nivel O sea Tampoco tiene un nivel Que digas Madre mía Como controla La maldita katana No O sea Si tiene sus técnicas Como cualquier otro personaje Pero tanto Como para dedicarte A matar Y matar Y que nadie te pare En los pies Es un poco No sé Me resulta un poco Se fuman las cosas Como si no Como si tuviera lógica Y no tiene lógica ninguna Porque ese cabrón Tiene el mismo nivel Que la pequeña Da igual Y no me refiero A temas de tamaño Que uno más grande Tiene que ser más fuerte No Me refiero que joder Ella Ha ido por el camino Bueno Por el camino Inocente Camino de amistad De tal No se ha enfrentado A tantas cosas Él se supone Que se ha dedicado A matar a gente Imagino que se habrá enfrentado A gente O sea que Tío Más técnica De la katana Tendría que tener Ya sé que luego Viene el tema De la amistad De toda esa tontería Pero No sé Me ha decepcionado La verdad Tío Es que no he hecho Nada de otro mundo Pero bueno Dicho esto Más tarde En el canal secundario Kimetsu No ya hay Hoy se estrena Shigeki no Kyojin Por lo tanto Obviamente se subirá En este canal No sé si lo subiré Hoy o mañana Vale De manera temprano Porque hay tantas cosas Que subir Que pienso A ver Si subo Si subo ahora Moruto Y después Shigeki En el mismo canal Es como que no da tiempo A la gente A verlo todo No lo sé Pero bueno No sé cómo lo haré Ya veré Tampoco sé si haré directo Quiero hacer directo Pero el poco tiempo Que acabo de estar aquí Tengo frío Y A ver No me encuentro mal Pero sí Estoy un poco Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Así que ¡Pum!